Ay no me mate, no me mate, mi mata Ay no me mate, no me mate, mi mata Ay no me mate, no me mate, mi mata No me la mate, no que ya no mata Rastro MC en la casa representando Los invitamos a un espacio de conciencia mi gente Un espacio de resignificación del papel de todos Pero sobre todo el de la mujer Amor, tu irrespetos por siempre Allá nos esperamos Y otra vez se calienta la calle Y otra vez se calientan los barrios Y otra vez los muchachos se arman Las paredes no pagan sufragios Y otra vez se calienta la calle Y otra vez se calientan los barrios Y otra vez los muchachos se arman Las paredes no pagan sufragios Hey familia, los invita Beto Gallego el Poeta Al Policarpa Fest 2014 Donde estaremos presentando a los diferentes artistas Nacionales e internacionales Que están acompañándonos ese día No se les olvide, Policarpa Fest No se les olvide, Policarpa Fest Personas únicas Los protagonistas son los antagonistas Los que se aplacan y no quieren son los realistas Precisa de grabarme 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 Precisa de un sorte de discurso Para parar con el uso El punto de cuadras Vento el intruso En la esquina llegó un minuto Y ayer no sabía que equipo para el discurso Contra el mundo pero recluso Hace la hoja en este momento Mi casa me conclujo Voy a pegar al diablo en mi abuso Sobre el centro La razón es que me ha visto Segura cuando desde pequeño Yo me imagino el color del barrio Segura lindas ¡Gracias! ¡Gracias!